Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JSA Ecosistema. Hoy día vamos a mostrar la utilización de la energía potencial. Estamos en un lugar muy especial, como ustedes pueden ver, lejos de nuestro estudio. Es un lugar al aire libre. Está formado por un dique, el cual utiliza justamente esta energía potencial. Pero yo voy a tratar de explicar un sistema donde va a ser de costo cero. Cuando hablamos de energía libre, hay una confusión a veces con la energía infinita o la energía libre. En este caso vamos a hablar de energía libre, donde el costo es cero. Está determinado por la existencia ya de la energía. Para que entendamos este tema hay que saber qué es lo que es la energía potencial. Voy a hacer una pequeña fórmula sin complicarlo mucho. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad, por la altura. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que tengamos un cuerpo a una altura determinada, en la punta de la cumbre de una montaña. Este es el nivel de la Tierra, que tiene 10 kilos. Este cuerpo tiene una energía potencial que está determinada por la fórmula que ya escribí. 10 kilos, la masa, la gravedad está determinada por el lugar donde estamos, en este caso en el planeta Tierra, porque tiene que ver con la atracción de la masa que tiene nuestro planeta. Si estuviéramos en la Luna o en otro planeta, la gravedad está tendría otro valor. En este caso se le da el valor G a 9,8. Y la altura va a ser la altura que tiene el objeto, desde este punto, a el nivel del suelo. Pueden ser 100 metros. Bueno, todo esto que yo he hecho es para que determinemos, esto se supone que es una montaña o una altura, y tenemos un peso en la cima. Este peso tiene una energía potencial que tiene que ver con los 10 kilogramos que tiene, que es la masa, los 9,8, que es una constante de la aceleración de la gravedad, y la altura, que tiene 10 metros. Si nosotros calculamos esta fórmula, vamos a determinar la energía que tiene acá. En una palabra, la energía que tiene un objeto depende de la posición, de la posición donde esté. En este caso, ya le expliqué. ¿Por qué le hago todo este parangón? Justamente para explicar un sistema que puede llegar a ser muy interesante. Nosotros en este momento estamos en un dique, porque justamente la energía que se almacena en una masa, que en este caso es el agua, está a una altura determinada. El caso del dique es lo siguiente. Acá está el agua, y acá tiene una salida del agua. Hace este trabajo, y mueve una turbina, que está en este punto. A ver, si lo vamos a hacer más prolijo. Vamos a representar el dique, simplemente para determinar cómo se usa la energía potencial. Pero después, les voy a mostrar un aparato, o un sistema de energía gratuita, utilizando la energía potencial justamente. Voy a explicar lo que es un dique. Este es el nivel del agua. Acá hay un paredón, o una contención. Y acá tiene una salida. Esta agua que hay acá, tiende a salir por este canal, que mueve una turbina, y a su vez, mueve un generador, y produce electricidad. Para la red. Generalmente son 15.000 volts, 30.000, son altísimos voltajes. Este es un dique. Este sería el paredón. Este es el agua. Esta es la altura que tiene. Y es el caudal. La cantidad de potencia que sacan acá, tiene que ver justamente con la altura que tiene el embalse. Eso es energía potencial, como les expliqué recién. En cualquier objeto puesto a una altura determinada, aparece la energía potencial. Ahora voy a explicar cómo hacer andar un tren que va a cargar minerales de la parte alta de la montaña a costo cero. ¿Qué es lo interesante de todo esto? ¿Cómo sería el caso? Supongamos, supongamos que acá hay una montaña, una montaña que tiene esta altura, la altura sería esta, desde acá hasta acá, pongámosle mil metros. Y nosotros necesitamos sacar carbón mineral desde este extremo y llevarlo a este punto. Con un sistema muy práctico vamos a hacerlo gratis, absolutamente gratis, sin costo de energía. Estaría bárbaro porque justamente es lo que hemos estado hablando. Lo que no existe es la energía generada por sí misma. Por eso, cuando hablamos de energía infinita, hablamos de la energía que se autogenera. Eso es lo que no existe. Pero sí se puede determinar y utilizar energías existentes de forma gratuita. Al hacer eso, podemos decir que es energía libre. Porque si el concepto de energía libre es no gastar dinero, no tener facturas de luz, no tener facturas donde nosotros consumimos combustible, entonces hablemos que es una energía libre. Yo le voy a demostrar cómo, utilizando la energía potencial de un objeto que está más alto, podemos generar un sistema donde no se gasta absolutamente nada. Vamos otra vez a la pizarra. Dijimos que esta es una fuente, una mina de carbón, que está a una altura de mil metros con respecto al suelo. Y yo quiero extraer este carbón, bajarlo, sin costo de energía. Vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a crear un tren. Voy a hacerlo más bonito. Lo vamos a hacer en rojo. Esta es la montaña. Este es el suelo. Y vamos a hacer un carro, un tren, que va a traer una vía de tren. No sé cómo hacerla, pero vamos a para que lo entendamos. Que tiene esta forma aproximadamente. Estas son las vías del tren. El tren está formado por carritos mineros con ruedas. Está un poco complicado, pero espero que lo pueda explicar. Que van a ir bajando. Hasta llegar a la vía de abajo. Lo vamos a hacer derecho. Lo cortamos. Bueno, voy a dibujar un tren donde las vías son desde la cima hacia abajo. Lo voy a hacer en línea recta, pero en realidad puede tener cualquier forma. Lo vamos a hacer en línea recta para que vean. Estas son las vías del tren. Ya le dije una línea recta, pero puede tener un zigzag, eso no importa. Vamos a hacer los carros mineros que van a traer el mineral. Y lo voy a poner en esta posición. Yo lo que estoy utilizando acá es la posibilidad de que este carro no consuma cero energía con cero costo. Voy a utilizar la energía potencial que las mismas cargas, o sea, el carbón que va a cargar en estos vagones, la genera. Ahora le voy a explicar cómo. Este carbón ya tiene una energía por la altura, como le dije, la energía potencial. Entonces, cuando cargamos todos los carritos, el peso que tiene todo este tren va a generar una energía que va a ser consumida por unos generadores que va a tener cada una de las ruedas. Generadores. Y van a cargar unas baterías. Cuando el tren baja, empieza a generar electricidad con la energía potencial, que es el peso, eso lo conocemos. Está en una bajada y va a ir generando energía potencial. Esa energía, como ya sabemos, un generador, cuando le aplicamos un movimiento, genera electricidad. La caída de los vagones va a generar la fuerza motriz para que el generador produzca electricidad. Va a ir cargando unas baterías. Cuando el tren llega acá abajo, va a tener cargadas las baterías. ¿Por qué? Porque la energía potencial que tenía el carbón puesta sobre los carros, más el peso de los carros, al bajar, produce una energía eléctrica que cargan las baterías porque los generadores de las ruedas lo están generando. Ahora, ¿qué pasa? Hay que volver a subir los carros arriba vacíos. Pero como nosotros tenemos la batería cargada, con esa batería alimentamos los motores de cada uno de los carros y los volvemos a subir. ¿Qué quiere decir con esto? Esto podría andar indefinidamente porque lo vamos cargando con la caída y la energía potencial cargamos la batería. Como es mayor la carga que tiene cuando sube, porque los carros cuando suben, suben vacíos, la energía que tenemos en la batería nos va a alcanzar y sobrar para hacer subir los coches. Cada vez que volvamos a llenar los carros, volvemos a usar la energía potencial que está cargada acá arriba porque tiene que ver con la altura. Nuevamente los generadores van a producir electricidad, la electricidad va a cargar la batería para que después suban. Y si usted lo analiza, no va a consumir nunca energía de ningún lado. Simplemente vamos a utilizar la energía potencial que ya tiene, porque la carga está a una altura determinada, para mover los carros. Esto es energía libre, energía free en inglés. ¿Por qué? Porque no tiene costo. El costo está dado porque alguien ya subió la naturaleza, ya subió los minerales arriba. Y el peso de los minerales hace generar corriente para que es de sobra. Porque acá sí, la energía que yo traigo para abajo es superior. Es superior. Esta energía es superior a la que voy a necesitar para volver a subir los carros. Porque los carros suben vacíos. Espero que me hayan entendido. Un poquito se me complica explicarlo porque en realidad no lo tengo preparado yo. Yo lo, en el momento, lo armo en el momento y a lo mejor eso genera un poco de mala explicación. Pero como final, podemos usar la energía potencial, que es la masa por la gravedad, por la altura, como la está utilizando este dique, para generar otro tipo de energía. Como dije, que la energía se transforma, puede ser en eléctrica, energía mecánica, cualquier energía. Pero esto sí es un sistema free, libre de consumo. Porque el problema es cuando nosotros queremos generar energía con la propia energía. Acá siempre se va a perder más energía que la que aplicamos a la que necesitamos para subir. Pero como acá tenemos suficiente energía de sobra, no hay ningún problema. El problema sería si queremos volver a subir los carros cargados nuevamente. Si queremos subir los carros cargados, siempre vamos a tener más pérdidas que la que generamos. Por eso decimos que la energía infinita no existe. Cuando hablamos de infinita, no es que haya energía infinita. En el sol hay energía infinita para nosotros. Tiene una medida larguísima. Pero cuando hablan de que la energía se autogenera, supongamos, este tema es muy importante porque ahí es donde está la confusión. Vamos a volver al tema de energía para ver si puedo explicar este tema. Supongamos que tenemos un vaso de agua, ¿no es cierto? Y nosotros queremos transportarlo a este vaso. Comunicamos acá abajo. Esta energía se va a ir a este vaso. Pero después queremos que este vaso vuelva acá, que es lo que hace el generador, que está con tanta polémica, lo estamos explicando. Y después a su vez queremos sacar más agua. Es imposible eso. Es imposible porque siempre la energía que va para allá es menor que la que me devuelve. Y si es menor, no lo va a mantener el sistema funcionando y menos sacar la energía. Eso es lo que hacía el generador con el motor. Por ese motivo decíamos que no genera energía. Acá es energía free porque es energía potencial que ya la tenemos. De algún lado la sacamos. Y si la sabemos usar, como en el caso de este dique, genera muchos kilovatios de energía para mantener ciudades. Y en este caso, como un carro, fíjese que el sistema es sencillo. Cargamos los carros, el peso de los carros hace girar los generadores. Las baterías se cargan para que después suba. Pero en realidad cada vez que cargamos el carro, estamos cargando energía sin darnos cuenta. Para que después la podamos retornar. Este es un sistema free porque no hay que alimentarlo con energía. No tenemos costo, simplemente la energía ya estaba acá arriba, que es la energía potencial. Como es la masa por la gravedad, por la altura. Y la energía que necesitamos para volver a subir los carros siempre es menor. En este caso porque los carros vienen vacíos. Bueno amigos, si les gustó este tema, voy a hacer una segunda parte. Siempre y cuando ustedes lo pidan, una segunda parte donde vamos a usar otro tipo de máquina utilizando la energía potencial que ya tenemos. Y les voy a explicar cómo haríamos funcionar otra máquina que es justamente un autoelevador eléctrico. Un sistema para trabajar en una industria donde el costo es cero. También utilizando la misma carga que tiene el autoelevador. Si les interesa. Amigos, hasta la próxima. Suscríbanse y esperemos que les interese este video. ¡Suscríbete al canal!